Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, por la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ave María Purísa. Sin pecado concebida. Dime tus pecados. Cuando las hermanas monjas me acompañan, él me amarra. Pero sin dolor. Me ata de los brazos. Me ata de los brazos. Hasta poseerme. Me ata de los brazos. La muerte. Gracias por ver el video.